¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a las chicas que son nuevos, así que están en su casa. Así que bueno chicas, el día de hoy les traigo un video diferente. El día de hoy quería hacer un video sobre cómo uso o usaría mis pantalones de cintura alta. Ustedes saben que esos pantalones de cintura alta a mí me fascinan porque son unos pantaloncitos que la verdad me sostienen los rollitos. Y no sé si a ustedes les guste o no, pero a mí me gusta desde que ya soy mamá, más o menos ya un tiempito me están empezando a gustar bastante. Por esa razón, porque a veces sufro mucho cuando me pongo un pantalón muy abajo, porque cuando me siento como que se me desplaya todos los rollos así y no me gusta. O sea, quedan como unas blondas los rollos luego. Y entonces, para no sentirme incómoda, me gusta utilizar estos tipos de pantalones porque estos pantalones me sostienen los rollitos. Y puedo utilizar hasta incluso un polito pequeño, este pantalón, y usar unos como estos, dos sobre todo que tienen acá en Japón, utilizan bastante. Así que chicas, espero que les guste y si ustedes quieren que haga más videos sobre ropa y cosas así, porque normalmente ustedes me conocen como yo me he visto en casa. La verdad aquí en Japón es muy distinto, porque acá no sales como otros lados y eso, entonces como que no te da como que muchas ganas de vestirte bonita a veces, de verdad. Pero, este, es como que acá es más rutina y siempre estás en tu casa y bueno, estar en mi casa está arreglada para solamente estar dando vuelta aquí en mi casa. Prefiero no, prefiero la verdad estar más relajada, vestirme más sencilla y ya, ustedes ya me conocen chicas. Así que chicas, vamos a enseñarles este video, espero que les guste. Bueno, ahorita estoy con esta de acá, que ahorita me voy a parar para que ustedes me puedan ver. Así que no tengo un cuerpo perfecto chicas, pero este, me gusta no vestirme tampoco así a la viejita, tampoco, tampoco. Pero tengo 30 años, pero tampoco no quiero lucir una chica, una buena persona tampoco de más edad. Pero me gusta siempre tratar de mantener mi juventud todavía por ahí flotando. Así que espero que les guste y vamos a comenzar. Esta, esta prenda, este pantalón de aquí es de cintura alta. Yo lo, este pantalón es de Perú. Tengo una blusa como esta, blanquita, que la verdad a veces con polo, con pantalones que son hasta aquí, no los puedo utilizar. Al menos me salvé de que en esta parte no tengo estrías, entonces de esta manera yo puedo al menos ponerme un pantalón y una blusita así. Y este, este de aquí, la verdad yo me lo compré por 3 dólares. Me costó bien baratito este y me gustó utilizarlo así, con unas sandalias, no sé, me gustó. Y bueno, la verdad chicas, esta es la primera opción, no sé si a ustedes les guste, pero yo me siento cómoda de esta manera. Porque al menos ya no voy a estar como esa incomodidad que se me ve, que se me ve, se me ve por ahí algo. Entonces siempre me gusta ponerme algo aquí encimita para que al menos pues me gusta de esta manera. Y lo que me gusta es que este pantalón es como que te agarra todos los rollitos y no hace que como que disimule bastante. Y la verdad a mí me gusta bastante esta opción porque la siento más, más cómoda. Y la verdad sí chicas, no sé si a ustedes les guste o no, pero también quisiera saber sus opciones de ustedes. Cómo usarían sus pantalones, de cintura alta, no lo sé. Pero esta es mi primera opción. Bueno, tengo este otro pantalón que también es cintura alta, pero este es un material drill. Y no es este jeans. Y bueno, lo utilizo con esta de acá. Esta es una blusita, bueno, esta es ropa de Perú. Esta de acá me gusta porque tiene los hombros calatos. Y es así como que, acá lo puedes levantar un poquito porque eso va como medio arrugado. Y lo que me gusta es esta parte que es tejida. Bien bonita. ¿Vieron? Es así. Ahí está. A mí me gusta también así, se ve bonita. Pero bueno, esta incluso la puedes bajar un poco más. Ya se ve como que así. La verdad está bonita. Esta me gusta bastante. Bien, bien, ahí. ¿Vieron? Así me gusta también. Se ve bonita esta. Esta de ahí me gusta. Este pantalón de acá, yo utilizo de verdad en talla 36 los pantalones. Por esta razón, por la parte de aquí y las piernas de acá. Esta de esta parte, pues a veces me aumentan los pantalones y tengo que siempre buscar una talla un poquito más grande. Pero esta también me gusta. Así. Así. Ahí está, chicos. Mi otra opción es esta. Utilizar estos, ¿cómo le llaman estas? Estas blusitas que llevan estas blondas así que son a los hombros. Me gustan estas, se ven bonitas. La verdad me gusta. Ahí, espérenme que mi sostén me está fastidiando. Bueno, esta de acá me gusta porque al menos puedes disimular también los rollitos que llevamos aquí. Entonces se ve bonito. Me gusta. Me gusta bastante. Lo que sí estoy más contenta, recuerdan del video que les subí sobre cosas extrañas de belleza. Me ha quitado un poquitín los cachetes. Estoy contenta porque lo subo, lo uso cada rato. Estoy feliz. Y bueno, cambiando de tema. Bueno, este, me gusta esta otra opción, chicas. Me gusta porque se ve bonita. Se ve muy femenina. Y lo estoy utilizando con unas sandalitas así de color beige. Y bueno, esta de acá me gusta porque como les digo, me aguanta los rollos, como ven. Ven ahí. Me aguanta los rollos. Entonces, pues me gusta. Me gusta de esta manera. Así que espero que a ustedes les guste. Así que, bueno, a mí me gusta. Así porque como que voy cómoda. Como que no me preocupo. Y que se me ve esto, se me ve el otro. Bueno, me siento más cómoda de esta manera. Y me gusta. Así. Bueno, esta es la última, chicas. Ya ustedes, al menos de esta manera, pues puedo variar. Y ponerme cualquier cosita que yo quiero. La verdad que como les digo, a mí me fascina. Yo solamente les mostré con este solo pantalón. Pero tengo otros pantaloncitos. Pero no lo uso a veces mucho porque como les digo, que en Japón no es lo mismo. Así que, bueno. Bueno, espero que les guste. Yo lo acompañé con esta. Es una blusita de leopardo. Que en la parte de atrás es más descotada. O sea, tiene. Así. Es bonita. Creo que esa sería la última, chicas. Ya ustedes pueden variar con otras prendas. A mí me gusta con esta. Esta es más suelta. O sea, no es tan pegada. Pero hasta incluso si llevas así, puedes utilizarla con este, por ejemplo, una fajita adentro. No sé. Pero a mí me gusta también así porque ya no esté como que con esas fajas un poquito apretadas. Y a menos con esto, pues solamente el pantalón es lo que a mí me sustituye. Así que yo feliz, la verdad, con este pantalón. Porque tengo otros dos más. Así que la verdad me gusta. Y se me hace más fácil, la verdad. Porque así luzco. Bueno, me hace sentir más cómoda yo. Y la verdad, pues, puedo salir sin ningún problema. Bueno, otra manera como me gusta también utilizar los sesgos. Por ejemplo, si estoy en, por ejemplo, en temporada de frío. También puedo utilizarla así. Y acá la he metido la, esta, ¿cómo le llaman? Esta cafarina, creo que le dice. La he metido aquí dentro del pantalón. Bueno, al menos yo usando la dentro del pantalón como que me abriga más todavía. Pero sí, trato de siempre de soltarla, soltarla un poquito. Ahorita estoy a casi nada de faja. Así que este pantalón al menos me sostiene un poquito los rollitos. Así que, pues, esta manera también se me hace más práctica. Y así quiero ponerme algo encima. Pues, si me quiero abrigar más todavía, pues, lo puedo hacer. Pero esta es una manera que a mí me gusta también utilizarla cuando soy más friolenta. Porque hay épocas de aquí en Japón que ahorita ya está empezando el frío. Pues, si me gusta así porque al menos ya me tapa todito, todito la barriga. Entonces ya no me entra nada de frío. Pero en otros casos sí me gusta utilizarla con unos polos más pequeños cuando tengo calor. Porque yo la verdad sudo de sudo demasiado. Y bueno, chicas, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. A mí me gusta mucho así, este, no sé. Hay bastantes maneras de cómo poder combinar estos pantalones. Y también me gustaría saber qué pantalones ustedes usan. O si usan también igual como los que uso yo, que son cintura alta. Este es un pantalón de Perú, chicas. No es pantalón de acá de Japón. Al menos los de Perú como que te forman un poquito las pompas. En cambio, en los de Japón es como que no es lo mismo a veces los pantalones. Aunque tengo uno que siempre uso. Pero este de acá me gusta más. Bueno, chicas, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Y si quieren, por ejemplo, un video sobre algunos vestidos que yo tengo. Y la verdad me gustaría, por ejemplo, hacer un video sobre distintos vestidos, mismo zapato. O sea, como que el mismo zapato podría combinarle con otros vestidos. No sé, dando como una opción de qué vestidos podemos usar con este zapato. Así que, chicas, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos hasta la próxima. Y no te olvides de darle un dedito arriba. Suscríbete también al canal para más videos. Y dejar aquí tu comentario. ¿Qué pantalón usas tú? ¿Y cómo lo usarías? ¿O cómo lo usas? No sé. Pero a mí me fascinan estos pantalones primeramente porque me tapan la lonja que me sobra por ahí. Así que, chicas, les mando un besito. Y muchísimas gracias por verme. Bye, bye.